4096 elevado a la 0.25 primer paso es convertir ese exponente decimal en fracción así que por acá ponemos 0.25 y como se convierte a fracción primero copiamos todo el número tal como está pero sin el decimal aquí arriba o sea sería 0.25 sin el decimal pero como 0 a este lado no vale nada lo borramos y solamente quedaría 25 ahora en la parte de abajo colocamos 1 y ahora ¿cuántos números después del decimal hay? hay dos números ¿verdad? el 2 y el 5 como hay dos números entonces van dos ceros ahora simplificamos 25 con 100 quinta y quinta quinta de 25 es 5 quinta de 100 es 20 otra vez quinta quinta de 5 es 1 quinta de 20 es 4 o sea 1 sobre 4 entonces ya podemos colocar por acá el 4096 con el exponente que hemos encontrado que es un cuarto como el exponente es una fracción entonces vamos colocando acá una raíz y dentro vamos a colocar ese número 4096 ahora acá en la fracción el número que está debajo siempre viene por acá y el número que está aquí arriba siempre viene acá como exponente pero cuando es 1 en el exponente ya no es necesario colocar así que lo borramos ahora sí buscamos entonces 4 números iguales que multiplicados te dé este número a ver por ejemplo probemos multiplicando 4 veces al 8 ¿cuánto resultará? a ver 8 por 8 es 64 8 por 8 es 64 64 por 64 si multiplicamos va a dar justo 4096 así que con qué número salió con el 8 así que resultado final no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente